...para Boston. ¿Qué pasó? Adelante, informa. Informa, Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Penal para Boston. River en el minuto 39. Un centro de Alberti desde la derecha. La mató de pecho Ventancura a la altura del punto penal. Rebotó en una mano de un hombre liberpulense. Osto Hitch no dudó. Marcó el punto penal. Penal para Boston. River en el salto. Cuando se iba el partido, cuando parecía la agonía que esto nadie lo podía cambiar por la falta de decisión de los dos para llegar al arco de enfrente. Hubo una para cada lado. Lo tuvo primero Correa para Liverpool. Después hubo una de este lado, pero que tampoco se concretó. Ahora el penal, cuando la bajó Ventancur, al que buscaron toda la noche, allá arriba solo, bajando balazos que le tiraron. Cuando estaba a punto de fusilar la mano del zaguero, el árbitro estaba al lado del asistente con valido hay penal. ¿Qué pasa, Carlos? Disculpame, Guille. ¿Qué pasa, Matías? Anota, Osto River. ¿Qué pasa, por favor? ¡Dale, anuncia! Anuncia, WCG. Líder en placa del sexo y perfiles de Acero. Y no gana defensor, está bajando el violeta. Adelante, y viene, adelante. Ventancur se para tres pasos detrás de la pelota. Viene frontal, apenas cejado para entrarle con pierna destra. Lentené, es todo defensor. Tiró. ¡Gol! 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 De Boston River, Ventancur en el minuto 40. El abrazo de todo el equipo de Tejera. El gol que está mandando a la vega defensor Sporting. Ventancur anota de penal. Boston River 1, Liverpool 0 y quedan 5 minutos. ¡Qué delantero importante ha sido Ventancur en este campeonato clausura! Bajó un balazo que le tiraron de arriba a la derecha. Cuando se iba a acomodar la mano y el penal, qué bien que le pegó otra vez. ¡Golazo! ¡San Juan Tejera salió a gritar desde el banco! ¡Es el hombre que deja a Boston en primera! ¡Hábitat Masivo, la vida más fácil!